Esta cosita tan pequeña te puede ser súper útil. Bienvenidos a nilmoto.com ¿Cuántos de vosotros hoy salís de ruta y queréis parar a tomar algo? ¿Queréis dar un paseo por ese pueblo maravilloso? ¿Queréis andar esos 400 metros hasta una cascada preciosa y no queréis cargar con la chaqueta o con el casco en ese momento? Bien porque no tenéis maletas, bien porque las lleváis llenas o bien porque no os sale de las narices. Pues bueno, con este pequeño candadito de casco, que no es otra cosa que un cable retráctil de acero de la marca Jibi, pues podemos dejar nuestra chaqueta y nuestro casco, por ejemplo, amarrados a la moto. También sirve para, por ejemplo, agarrar las alforjas para que no se las puedan llevar y luego ponerle unos candaditos o le podéis buscar un montón de usos. Es un cable retráctil de aproximadamente un metro. Tenemos un botón aquí en la parte trasera que mientras que no lo accionemos no se recoge. Aquí podéis ver, lo accionamos y se recoge. Que viene con una combinación numérica de cuatro números que ahora os voy a enseñar cómo se cambia y que de esta manera vamos a dejarlo así cerrado y si cambiamos la combinación ya no se va a abrir, ¿vale? Si lo volvemos a llevar a su posición inicial en este caso, que es todo ceros, que es como viene de serie, pues entonces ya así, apretando este botón lateral, lo vamos a poder desbloquear y volver a coger nuestro casco y nuestra chaqueta. Como te digo, algo muy útil que le puede sacar utilidades casi infinitas encima de la moto, se me ocurren un montón y ahora vamos a ir a la moto y os vamos a enseñar algunas de ellas y que ocupa tan poco espacio que esto cabe debajo de cualquier colín por muy poco sitio que tengas en la moto. Así que venga, te voy a enseñar primero cómo se cambia la numeración y después los usos sobre la moto. ¡Vámonos! Vale, pues para abrirlo tenemos que presionar este botón lateral que tenemos aquí y girarlo, ¿veis? Aquí se va saliendo y de esta manera lo podemos sacar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Sacar todas las anillas y dejar en la posición central el número que queramos. Ahí lo tendríamos en posición abierto y, por ejemplo, vamos a ponerle que se abra en el 1, 1, 1, ¿no? O 1, 2 y 3, ¿vale? 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Ahí lo tenemos y lo volvemos a meter en su sitio. Apretamos y volvemos a girar. Ahí, por ejemplo, si lo sacamos, lo metemos y movemos esta combinación, ya no se abriría hasta que volvamos a poner otra vez el 1, el 2, el 3 y el 4, que es la combinación que hemos puesto y lo tenemos desbloqueado. Así de fácil. Y, por cierto, dejar claro que una vez que está cerrado ya no se puede sacar esta parte. Esta parte ya no gira porque el tetón impide que haga el giro. De esa manera nunca van a poder sacar esta parte para sacaros la combinación y abrirlo. Bien, pues uso práctico, por ejemplo, si tenemos unas maletas lícidas como esta, fijaros que simple, sacamos el cable, sacamos un poquito más, lo pasamos por dentro del casco, así, ahora recogemos lo que sobra y lo cerramos, le movemos la combinación y lo dejamos por dentro. Así de esta manera ya quedaría agarrado a la maleta. Lo mismo si tenemos agarraderas, como es este caso, podemos pasarlo por aquí y dejar el casco aquí agarrado. Lo bajamos aquí. Recogemos lo que sobra, lo cerramos, lo dejamos por aquí dentro oculto, así y ya está. Podemos hacer lo mismo también debajo del asiento. Mirad, os voy a enseñar. Levantamos el asiento trasero, le damos la vuelta, sacamos todo el cable, lo pasamos por aquí, que quede sujeto y lo volvemos a cerrar. Ahí lo tenemos. De esta manera pasamos el cierre por aquí, el otro por aquí y lo cerramos aquí dentro. Recogemos el cable que sobra y lo cerramos aquí dentro. Y de esta manera, junto con el asiento, ya nos van a poder llevar el casco. Lo podéis agarrar a cualquier parte de la moto que sea fija, una estribera, el asiento, cualquier hierro que tenga la moto por cualquier lado donde te pase este cable, que es muy fácil que pase, lo puedes sujetar. Y vamos a ver también opciones con las chaquetas. Aquí tenemos una chaqueta de invierno, de Alpinestar. Simplemente vamos a sacar todo el cable y lo que vamos a hacer es pasarla por al menos una de las mangas. Y la dejamos de esta manera y ahora, pues bueno, a cualquier parte fija de la moto recogemos lo que sobra y la dejamos aquí agarrada. Luego la acomodamos un poco bien así, tapamos todo y así el que se la quiera llevar de repente va a decir, ¿qué pasa aquí? No me la puedo llevar. Está agarrada por la manga y aquí se va a volver a quedar, no se la van a poder llevar. Y la puedes dejar aquí tan tranquilamente. Igual que puedes hacer esto y luego pasar el casco y ponerle aquí encima y dejarlo todo junto e irte tan tranquilo. Como puedes ver, es un candado que ocupa muy poco, que es súper funcional, que encima es súper barato porque es que vale muy, muy poco dinero. Y que te puede salvar de muchos problemas y aportarte muchísima comodidad en esas paradas que estás ahí a darte una vuelta. Como siempre vas a tener abajo el link de compra. Este no va a salir a liquidación porque me le voy a quedar yo, que me ha parecido súper útil. Pero a cambio te voy a dejar un código del 10% de descuento por aquí. Ya sabes, solo para el primero en finalizar el pedido en la web, solo el primero que lo meta, se lo lleva. Así que nada, como siempre, si te ha gustado el vídeo, recompensanos con un likeazo, suscríbete al canal si no estás suscrito ya para que podamos seguir teniéndote más vídeos como este. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!